La camioneta de Pampita La camioneta de Moria Algo que me encantó mucho de Moria es su entrada Porque ella entra como con los pasos, los brazos Y entra, y entra Y algo que me encantó mucho de Pampita Es que ella tiene como mucha sensualidad Entonces como que ella camina, mueve todas las cadenas Y va, y va Y eso me encanta Y algo que a mí siempre me aconsejaron Y que también se los recomiendo a ella Que es un tip que me corrigen mucho también Es el tema de los brazos y estirar bien las piernas Porque eso te hace ver como más alta puede ser Entonces como, eso es algo que también estoy practicando mucho, ok? Vamos a ver